complejo este proceso electoral. Pero bien, como tú comentabas, regresamos a la reforma 2014. ¿Qué sucedió en 2014? Lo voy a tratar de resumir para no perdernos mucho en cuestiones electorales, de manera muy sencilla. En 2014 se nacionalizó la materia electoral. ¿Por qué se nacionalizó? Muy sencillo. Se crearon tres nuevas leyes generales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde precisamente se regula el voto en el extranjero. La Ley General de Partidos Políticos. Y finalmente la que nos corresponde a nosotros como FEPAD. La Ley General en Materia de Delitos Electorales. ¿Por qué digo que se nacionaliza? ¿Por qué menciono que es este fenómeno de nacionalización? Veamos los delitos electorales. ¿Qué pasaba antes con estos delitos? Antes estos delitos estaban regulados en cada entidad federativa. Cada entidad federativa tenía su propio código penal. Y en su código penal venían los delitos electorales de ese Estado. ¿Y cuál era el problema? El problema era que teníamos 33 catálogos de delitos electorales. ¿Y cuál era la cuestión? Muy sencillo. Lo que era delito en Tlaxcala no era delito en Hidalgo. Y lo que era delito en Hidalgo no era en Baja California. Y lo que era en Baja California no era en Chihuahua. Ese era verdaderamente un gran problema. Porque además todo esto no estaba en el Código Penal Federal. No eran delitos federales. Entonces eso no nos permitía tener un catálogo como tal de delitos electorales. A partir de 2014 esto se termina. Se crea un catálogo único y homogéneo de delitos electorales. Que se encuentra en la ley general en materia de delitos electorales. Esto es algo muy importante, Gaby, porque platiquemos de voto en el extranjero. Si hubiera sido que un ciudadano quisiera votar para un gobernador en Chiapas, los delitos electorales relacionados con ese voto deberían haberse estudiado en el Código Penal del Estado de Chiapas. Pero los delitos electorales para jefe de gobierno deberían haberse estudiado conforme al Código Penal de la Ciudad de México. Y tendríamos ese gran problema, ¿no? Actualmente ya no es así. Tenemos un catálogo único a nivel nacional que se encuentra en esta ley que mencionamos. Ley general en materia de delitos electorales que aplica para todo tipo de elección. La única diferencia es lo que mencionamos al principio. Cuando es un delito federal, lo investiga la FEPADE. Cuando es un delito local, lo investiga la Procuraduría. Entonces, esto es una cuestión muy importante que pasó en 2014. Yo creo que con esto tenemos un excelente paso para un mensaje que preparó nuestro titular, el doctor Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para todos y cada uno de ustedes que se encuentran justamente en nuestras embajadas y consulados en todo el mundo. Le pido a nuestro productor que nos haga favor de mandar a este video. Por favor. Buenos días desde México a quienes forman parte del Servicio Exterior Mexicano y que se encuentran en América, Europa, África y Medio Oriente. Como ustedes saben, el primero de julio se llevará a cabo la elección más importante de la historia democrática contemporánea del país. Nosotros, como instituciones, tenemos el compromiso de crear condiciones para que este proceso se desarrolle garantizando la paz social y respetando las condiciones de competencia electoral. Es por eso que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos damos a la tarea de desarrollar este curso que será transmitido en vivo para todos ustedes. En él analizamos a detalle cuáles son los derechos políticos electorales, abordaremos las prohibiciones que como servidores públicos tenemos en el marco del actual proceso electoral. Asimismo, les daremos a conocer las distintas vías a través de las cuales pueden contactarnos para la atención y denuncia de conductas que puedan constituir un delito electoral, tal como lo establece el paquete postal electoral. En el presente curso los invitamos a reflexionar y exponer sus dudas con la finalidad de tener en cada uno de ustedes un promotor, tanto del voto como de los derechos cívicos que todo ciudadano mexicano en el exterior tiene, pero sobre todo para que actuemos siempre dentro del marco de la ley. Les agradezco su tiempo e interés. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que justamente este marco en el cual debemos de manejarnos como servidores públicos permite justamente que nosotros sepamos lo que sí y lo que no. Y evidentemente no solamente son las reglas para nosotros dentro de nuestras oficinas, las reglas al interior de las propias instituciones cambiaron y esto hace que la competencia cambie. Así que, por favor, mi querido Henry, háblanos sobre estas nuevas reglas de competencia. Claro que sí, querida Gaby. Y justamente hablaremos solo de tres. Voto de mexicanos en el extranjero, equidad de género y causales de nulidad. De voto de mexicanos en el extranjero me parece muy buena la explicación que nos dio la maestra y me parece importante retomar únicamente una cuestión. ¿Por qué? Porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales te señala que existen tres formas de votar desde el extranjero. Están establecidas en el artículo 321. Entonces, quizá algún compatriota que esté en algún otro país vea la ley y diga oye, mira, tengo tres formas de votar, voy a ir a la embajada a solicitar que me hagan el voto, que me valíen el voto a través de esta forma. ¿Cuáles son estas tres formas que señala? Uno, el voto postal, que bien ya lo explicó la maestra. Dos, el voto electrónico. Y tres, el voto a través de las embajadas y consulados. Muy importante decirlo, existen estas tres formas. Sin embargo, de acuerdo a la Autoridad Electoral Administrativa, que es el Instituto Nacional Electoral, se señaló que para este proceso 2017 y 2018 únicamente será válido a través del voto postal. Entonces, si llega un compatriota al embajado consulado y nos dice oye, con fundamento en el artículo 329 de la ley, quiero que me recibas mi voto aquí, pues se le tendrá que dar la explicación de, mira, está en la ley, pero la autoridad que aplica, que administra esa ley es el INE. Y el INE determinó mediante un acuerdo que únicamente sería válido para este proceso electoral 2017-2018, el voto postal, el voto electrónico y el voto directo de las embajadas no está vigente para este proceso electoral. Quizá para un proceso electoral posterior pudiera votar. ¿Sabes qué, Henry? Yo creo que aquí hagamos una micropausa, porque si es bien importante, compañeros en embajadas y consulados, nosotros somos los responsables como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de recibir justamente las denuncias. Es decir, nuestro trabajo evidentemente es la prevención y ese es nuestro trabajo, por eso estamos haciendo esto. Pero alguien podría incluso como servidores públicos amenazarlos diciéndoles te voy a denunciar porque la ley marca que yo tengo tres opciones para votar, etc. Yo diría, como dicen algunos, no se enganchen. O sea, es muy claro y te pediría nuevamente que nos puedas remarcar cómo es esta decisión que toma el INE, nuestro instituto, para determinar esto. Ok, muy bien, retomamos. Artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que para voto en el extranjero existen tres opciones. Vía electrónica, voto en embajado consulado y el voto postal. La autoridad encargada de materializar esta cuestión es el Instituto Nacional Electoral. El INE realiza un consejo temporal para ver las cuestiones del voto en el extranjero. Este consejo temporal para ver las cuestiones del voto en el extranjero genera diversos acuerdos. Entre esos acuerdos se señaló y se determinó que por una cuestión de infraestructura, por una cuestión de eficiencia, para el proceso electoral 2017 y 2018 únicamente se iba a poder ejercer el voto desde el extranjero a través de la vía postal. Muy importante decirlo. Entonces, el INE lo determinó. No es una cuestión que sea competencia en relaciones exteriores. Es una cuestión que es competencia del Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa que realiza la organización de las elecciones. Así lo determinó y así va a ser. Y como bien lo explicó la maestra, va a ser que la credencialización, posteriormente tienes que decirle al INE, ya estoy en la lista nominal, si quiero votar. Después te llega tu sobre. Y al sobre vienen las instrucciones que vienen muy sencillas. Y viene ya el porte pagado incluso para que puedas devolver y la dirección a donde debe llegar tu voto con las fechas que ya nos estableció la maestra muy bien. Entonces, importante decirlo en ese sentido porque justamente puede venir la presión de algún compatriota. Pues aquí dice la ley, a mí me cumples. Entonces, al final le cuentas, decir, bueno, la parte de relaciones exteriores es coadyuvar en el ejercicio de este voto. Si tienes alguna duda, como tú bien lo mencionabas, es algo muy importante. Pues yo te puedo ayudar a explicarte el instructivo, a leerlo junto contigo. Pero en ningún momento te puedo decir, oye, acuérdate que es mejor votar por X, Y o Z porque ahí podríamos estar hablando de una violación al secreto del voto o una coacción del voto. Nuestra, digamos, nuestra interpelación con los compatriotas sería únicamente orientarlos en cómo ejercer su derecho al voto sin que en ningún momento podamos inducir ese derecho al voto porque recordemos que somos servidores públicos y estamos ejerciendo nuestras funciones. Y en ese momento no podríamos sugerir ni siquiera que se vote por algún partido político candidato porque podríamos estar cayendo en algún delito electoral que más adelante comentaremos. Entonces, esto me parece muy importante hablar en el voto de los extranjeros. Si bien hay tres opciones, únicamente para este proceso será el voto postal por determinación del Instituto Nacional Electoral. Y hay otras dos reglas, que es la de equidad de género, Enrique. Y la equidad de género... Porque aquí estás en inequidad, ¿eh? Son dos mujeres en la mesa. Y fíjate que antes de entrar en equidad de género me gustaría únicamente para redondear esto porque seguramente va a haber muchas dudas y las personas, nuestros compatriotas, siempre que tenemos un problema en el extranjero, pues vamos al consulado, vamos a la embajada. Es lo más común. Entonces, quizá algunos de nuestros compatriotas vayan y les digan, oye, pero yo quiero votar por el diputado local porque es mi amigo, porque es mi compadre. Yo quiero votar por el diputado federal, etc. ¿Por qué se puede votar? Y lo establece la legislación también. En materia federal se puede votar por presidente de la República y por senador. Y en materia local, únicamente por gobernador. ¿Ok? Así lo establece la normatividad. Entonces, bueno, el compatriota que quiera votar por un diputado local, pues no lo va a poder hacer, ¿no? Porque no existe la legislación como tal. Y es por lógica, ¿no? Pues presidente de la República es para todos, senadores es por región, y gobernadores para toda la persona que acredite pertenecer a ese estado. Entonces, por eso, únicamente es para presidente de la República, senadores, y en materia local, solo para gobernador. Es decir, solo los estados que van a elegir gobernador van a poder ejercer su voto desde el extranjero. Henry, ¿puedes explicar cómo se define a qué gobernador te tocaría elegir? Claro, dependiendo de la credencial para votar, el domicilio que tú hayas establecido que tenías aquí, pues bueno, es el domicilio en donde vas a poder... En el país. En el país, claro, en México. Ese domicilio es en donde vas a poder votar para gobernador. Porque, bueno, si yo soy de Hidalgo, por ejemplo, y estoy en el extranjero y realizo este trámite, pero ahora quiero votar por gobernador de Jalisco, pues me van a decir, pues no, no tú eres originario de Hidalgo y tu derecho a ejercer el voto es únicamente en el estado de Hidalgo. Por eso es una cuestión hipotética, porque algo ni siquiera elige gobernador, ¿verdad? Pero sí, precisamente es esa cuestión. Entonces, muy importante decirles por quién, y importante decirles que no tiene costo el regreso, pues viene el porte pagado. Y es muy importante que tomen en cuenta, como bien decía la maestra, el regreso de los paquetes electuales, porque existe una fecha definitiva, la cual, aunque llegue el voto, pues desafortunadamente ya no se va a poder contabilizar, precisamente por los principios democráticos que tenemos, y por la seguridad. Y decirles a los compatriotas que ya están en esto, pues que voten. O sea, si ya van a recibir su paquete, que lo hagan. Estaba hablando, y me pareció muy interesante, 140 mil votos, David. Eso puede ser una diferencia. En una elección competida, esos 140 mil votos pueden definir al presidente de la República. Me parece muy importante invitar a los compatriotas que ya realizaron todo el trámite, que lo concluyan, que voten, y que voten con tiempo, para que pueda llegar aquí el voto en tiempo y forma, y se pueda contabilizar. Yo creo que uno de los comentarios que hacía precisamente el fiscal en el mensaje, es que justamente nuestros compañeros servidores públicos en las embajadas y en los consulados se vuelvan justo también promotores de este voto. Es decir, que la gente se acerque. Entonces, no solamente... Yo sé, yo sé, por supuesto, que la tarea de ustedes no es esa. Sin embargo, en nuestra calidad de ciudadanos mexicanos y en nuestra calidad de servidores públicos, que invitemos justamente a la gente a que se acerque y que haga su voto si hizo todo su proceso. Ya hay otras preguntas de otros lugares, lo cual me da mucho gusto. Llegaron algunas de Estados Unidos, otras de Israel. Así que, de verdad, nos da muchísimo gusto estar recibiendo esto. Así que, Henry, entremos también con esta parte... Bueno, sí, terminemos con las reglas, pero esta parte dura de servidores públicos para que tengamos como muy, muy claro por dónde sí y no nos vamos a poder mover como servidores públicos. Muy bien. Terminamos con las reglas muy rápido, Gaby. La equidad de género que bien comentabas hace un momento. La ley establece 50% de candidatos y 50% de candidatas. Pero antes de 2014 existía esta misma norma, pero desafortunadamente no se cuidaron los detalles y pues el legislador no contaba con la astucia de todos los mexicanos que le dimos la vuelta a la norma. ¿Qué pasó? Decía la ley 50% de candidatos y 50% de candidatas. ¿Y qué sucedía? Pues se nombraba una candidata y como suplente un hombre. ¿Y qué sucedía? Cuando ganaba la candidata le daban las gracias y subía el hombre a ejercer el cargo público. Entonces, evidentemente, ese era un fraude a la ley. Actualmente ya no se puede hacer esa situación. Con la reforma de 2014 se señala si tu candidato es mujer, su suplente debe ser del mismo sexo. Igualmente, si tu candidato es hombre, el suplente debe ser del mismo sexo. Y la última regla de competencia que estamos por mencionar me parece fundamental, Gaby, porque es una causa de nulidad de elección el utilizar recursos públicos con fines políticos. Antes de esta reforma no existían las causales de nulidad en la Constitución. A partir de 2014, por primera vez, se incorporan a la Constitución, que es la norma más importante del país, tres causales de nulidad de elección. Y una de ellas nos interpela a nosotros como servidores públicos. Platico las tres muy rápidamente. Antes de esto, estas causales de nulidad estaban en la legislación secundaria, lo que llamábamos el COFIPE, ley general, instituciones y procedimientos electorales. ¿Cuáles son esas tres? Uno, cuando se rebasan los topes de campaña en más de un 5%. Eso que se preocupen los partidos políticos. Dos, cuando se adquieran tiempos de radio y televisión prohibido. También es de los partidos. Pero ojo con la tercera. Dice la Constitución, es causa de nulidad de elección el utilizar recursos públicos con fines electorales. Esto significa que hoy en día aportar un recurso público para favorecer algún partido político, algún candidato, no solo es un delito, es una causa de nulidad de elección. Esto es fundamental para todas y todos los servidores públicos que nos quede claro. Y es algo que no es teórico, es algo que ya ocurrió. Quizá alguno de ustedes recordará, en el estado de Colima se anuló la elección de gobernador porque se demostró que hubo recursos públicos en la campaña. Entonces, es algo que ya sucedió y que puede volver a suceder. Quizá alguien se pregunte, pero no es tan fácil como que presto la camioneta o como que saco unas copias a favor de un partido político y con eso se va a anular la elección de presidente de la República. Efectivamente, la Constitución dice dicha aportación o dicha violación de estas tres debe ser objetiva y determinante. Lo objetivo no tenemos problema, con que se dé la aportación es objetiva. El problema es decir cuándo es determinante. Eso lo define el Tribunal Electoral. Sin embargo, ojo y mucho cuidado, la Constitución abre una puerta trasera muy peligrosa porque dice pero cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menos de cinco puntos porcentuales, cualquier aportación se presume determinante. Esta presunción de determinancia de la Constitución abre la puerta a cuestiones que debemos tener mucho cuidado porque hemos visto elecciones muy competidas donde la diferencia son dos, tres, cuatro puntos. En esos casos, con una buena defensa diciendo que la Constitución lo presume, cualquier aportación puede anular cualquier elección. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. Es una nueva regla que está en la Constitución y que aplica para todo tipo de elecciones. Utilizar recursos públicos en una campaña es una causa de nulidad de elección y aunque sea una aportación mínima, cuando la diferencia entre el primero y el segundo es menos de cinco puntos, se presume determinante. Entonces, esto es algo, Gaby, que es fundamental que le quede claro a todas y todos los servidores públicos, tanto de embajadas como aquí en el territorio nacional. Porque a veces no sabemos hasta dónde llegan nuestros derechos y justamente es algo que vamos a platicar porque como servidores públicos también somos ciudadanos y tenemos muchos derechos y los derechos siguen estando en la Constitución y se nos tienen que seguir respetando. Simplemente debemos tener muy claro cuándo tengo la camiseta de servidor público y cuándo tengo la camiseta de ciudadano. Esa es una cuestión fundamental. Y yo creo que aquí empezaría justamente el tema porque han llegado muchas preguntas que para mí sería muy importante clarificar. Nosotros estamos trabajando desde la perspectiva de la prevención del delito electoral y en nuestra calidad de servidores públicos cómo podríamos caer en ese tipo de infracciones. Pero también, ojo, no perdemos evidentemente nuestra calidad de ciudadanos y con todos nuestros derechos pero también como ciudadanos podemos cometer delitos electorales. Ojo, es decir, nosotros jugamos este doble papel. Y lo digo porque también algunas de las preguntas vienen como muy específicas para partes operativas del INE. Lo que vamos a hacer y hago el compromiso aquí desde esta mesa es que estas preguntas que están relacionadas con la parte operativa del INE las haremos llegar al área del INE y las entregaremos evidentemente a la secretaría a las áreas correspondientes para que les den respuesta. Hay algunas cuestiones muy, muy operativas sobre cambios de dirección de alguna persona que y me queda clarísimo sobre todo en Estados Unidos la movilidad que tienen nuestros compatriotas que hoy viven en un lugar y al día siguiente tienen por n mil razones que vivir en otro lado. Entonces, ¿cómo van a hacer para poder tener su sobre finalmente? Entonces, su paquete. Entonces, sigamos, Enrique, y yo creo que esta parte que empieza así como un poco terrorífica, hablemos de los delitos electorales y nuestras responsabilidades porque porque esta famosa coexistencia es fundamental para que entendamos en dónde estamos transitando como servidores públicos. Sí, Gaby, este tema es el tema central de la plática que me tocó dar a mí y justamente es decir qué se puede y qué no se puede. Como servidor público hasta dónde llegan mis derechos, dónde empiezan mis obligaciones. Es cierto, tengo derecho a afilarme en un partido político, a simpatizar con un candidato. Por supuesto, es derecho de todas y todos los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, existen ciertos límites que debemos cuidar y que debemos dar a conocer y que debemos tener muy en cuenta al momento de ejercer nuestro servicio público y al momento de ejercer nuestros derechos políticos electorales. Entonces, en ese sentido, platicar que hay tres tipos de responsabilidades en esta materia. La responsabilidad penal, la responsabilidad electoral y la responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal, que es justamente los delitos electorales, tiene una causa muy sencilla, ir en contra de la ley general en materia de delitos electorales. Tiene como consecuencia la investigación de la FEPADE y la probable sanción de un juez. Aquí es muy importante decir algo, dos cosas básicamente. Primero, esta ley contiene el catálogo único a nivel nacional de delitos electorales. Esto significa que si sabemos qué dice esta ley, prohibido para servidores públicos y lo respetamos, no cometeremos ningún delito electoral. Y básicamente son seis fracciones que justamente es lo que vamos a comentar ahora y que es muy importante que todas y todos los servidores públicos lo tengamos en cuenta. Y otra cuestión que destacar aquí es en materia penal haya lo que se llama estricta aplicación de la ley o prohibición de analogía. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Para que lo que yo cometa sea un delito, mi conducta tiene que estar exactamente en esa ley con punto y con coma casi. Porque si lo que yo cometo solo se parece a lo que dice ahí o más o menos pudiera interpretarse que esté ahí, es lo que quieras, pero no es un delito. Entonces, ahorita tenemos la certeza de que tenemos un catálogo único a nivel nacional. Si vemos esas distracciones y no las cometemos, no cometeremos delito electoral alguno. Segunda responsabilidad, la responsabilidad electoral. Tiene como causa ir en contra de la ley general de instituciones y procedimientos electorales como consecuencia de una sanción del INE. Evidentemente, la responsabilidad penal es la más grave porque siempre implica por lo menos dos años de prisión. Ahorita veremos cuáles son las sanciones en específico. La electoral, bueno, el INE nos puede amonestar, nos puede imponer alguna multa, pudiera pedir la función pública que nos investigue, etc. Y finalmente, la responsabilidad administrativa. Esta también es fundamental porque tenemos un nuevo sistema nacional anticorrupción. Y solamente para comentarlo, de cinco principios que regían el servicio público antes de esta reforma, hoy en día son 15 principios que rigen el servicio público. Esto significa que como servidores públicos tenemos mayores obligaciones y debemos tener mayor cuidado al momento de desempeñar las funciones. Cada una de ellas, bueno, tiene su causa y su consecuencia, hablaremos de cada una de ellas y abajo, como tú bien lo decías, muy sencillo, dice la flecha, coexisten. Esto significa que si comete una conducta que sea las tres, puedo ser sancionado por las tres. Y un ejemplo básico, si desvío recursos a favor de un candidato, comete un delito, comete una infracción electoral y comete una infracción administrativa. Y tendría evidentemente las tres sanciones, como servidor público, desde la perspectiva penal, prácticamente en mi calidad de ciudadano mexicano y la parte electoral. Es correcto. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Yo quiero decirles que siguen llegando muchas preguntas, de verdad que, lo cual nos da muchísimo gusto. Gracias a Turquía, gracias desde Barcelona, Austria, Marruecos, Beirut, pero en el Líbano, también de San Francisco, en el Consulado de Los Ángeles, en la Embajada de México en Sudáfrica, así que desde Madrid, también hemos recibido, entonces nos da muchísimo gusto. Pasaremos, tenemos un espacio específico para preguntas y respuestas, así que ahora, en lugar de enumerar esto, voy a enumerar de quienes estamos recibiendo los comentarios, así que muchísimas gracias. Enrique, cuéntanos la responsabilidad penal, porque además, para nosotros, con esta transformación del sistema de justicia penal y su implementación a partir de junio del 2016, también cambió, cambió la forma de dar seguimiento a estos juicios y yo creo que esta responsabilidad penal transforma también y se junta con este proceso electoral, así que cuéntanos el asunto de la responsabilidad penal, por favor. La responsabilidad penal, los delitos electorales, básicamente, Gaby, y vamos a hablar únicamente de delitos cometidos por servidores públicos, para que todas y todos nuestros compañeros sepan, pues, qué debemos evitar de alguna forma, tengan muy claro el catálogo de aquellas conductas que están estipuladas como delitos electuales y evidentemente, pues, no las cometan, es finalmente lo que queremos, la prevención. Y partamos de algo muy básico, muy sencillo, pero muy importante, ¿quiénes somos servidores públicos? Porque de repente existen personas que tenemos como que la duda, ¿somos o no servidores públicos? ¿Estoy en la línea? ¿Soy o no servidor público? Y esto nos lo da la Constitución, el artículo 108, de manera muy sencilla. El resumen es, ¿se considera servidor público cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública? No importa la naturaleza del cargo, no importa la naturaleza del nombramiento, si desempeño algún empleo, cargo o comisión en la administración pública, soy considerado un servidor público. Y está en la Constitución. Ahora, por si esto no fuera suficiente, la ley general en materia de delitos electuales nos señala muy claramente también. Además de eso, aunque no tengas nombramiento, si manejas recursos económicos públicos, eres considerado un servidor público para esta materia de responsabilidades. Entonces, en conclusión, el servidor público, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública o quien ejerza o maneje recursos económicos públicos. Bueno, como verán, prácticamente todos los que están de aquel lado y los que estamos de este somos servidores públicos. Así que, esto significa que evidentemente tenemos sanciones específicas y sanciones genéricas. ¿Cierto? Es correcto. Hay sanciones genéricas. La ley establece para cualquier servidor público que cometa alguna de las conductas que están en toda la ley se le impondrá destitución e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos. No solo para los delitos que vamos a ver ahorita, Gaby, sino para cualquier delito que esté en toda la ley. Destitución e inhabilitación de dos a seis años para servidores públicos. Ahora, la sanción específica para los delitos que vamos a ver ahorita. La sanción es prisión de dos a nueve años y multa de doscientos a cuatrocientos días. Entonces, como podemos verlo, por mínimo que sea la sanción son dos años de prisión, doscientos días de multa, dos años de inhabilitación y destitución. Ya le sumamos y creo que el conteo crece. Pues, únicamente son seis conductas y que es importante que lo tengamos claro que no se puede hacer. Es algo muy sencillo y justamente hablaremos de cada una de ellas de forma muy rápida y muy básica. Por favor, Enrique. La primer conducta que está prohibida, reitero, esto está en el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. La primera fracción es muy sencilla. Coaccionar o amenazar a los subordinados para dos cosas. Para que vaya a un mitin político o para que vote por un partido político. Esto de ir a un mitin político en el extranjero pues resulta pues complejo, ¿no? Porque recordemos que, y es importante decirlo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electuales prohíbe campañas electorales en el extranjero. Las campañas electorales únicamente se pueden llevar a cabo dentro del territorio nacional. Incluso algunos consejeros de línea han aconsejado a través de algunos acuerdos que se hagan a través de las redes sociales, ¿no? Eso para los electorales en el extranjero. Pero la Ley General establece pues que no hay campañas electorales como tal hablando de mítines, hablando de este tipo de cuestiones en territorio extranjero. Enrique, eso significaría, sobre todo por las estructuras y yo aquí apelaría un poquito a Kevel y nos dé un dato. Quizá nos es totalmente transparente para quienes estamos en el extranjero 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 extranjero.